Hola, vengo para la clase de asesinos Claro, pero ¿por qué tienes cabeza de pájaro? Es que soy una paloma que tuvo una mutación genética Ay, ahora entiendo Ok, ¿tienes el dinero? Aquí lo tiene ¿De dónde sacaste esto? Asesiné a un tipo para robarle eso Eso no te hace un profesional Vamos a empezar las clases ahora En esta clase debes aprender que vamos a ser asesinos de elite Y no asesinos de clase baja como ese ¿Qué te pasa loco? ¿Cajetea la piola gato? Buah Kevin Muy bien, lo primero que tienes que aprender es usar una de estas cosas para cubrir tu rosa Ah, así está, bien Como que te queda un poco ajustado, ¿estás bien? Sí, mejor solo póntelo en la cabeza Perfecto Luego te pondrás estos guantes de cuero para que nadie vea tus huellas dactilares Ya estoy listo Bien, y por último debemos darte un arma para que mates a la gente Qué bueno, siempre quise tener una Luger No, armas de fuego no, todavía no estás tan avanzado Solamente utiliza este palo, ¿eh? Ah, mi palo de siempre Me ayuda a golpear personas, ya tengo experiencia Hora de empezar la clase 2 Muy bien, ahora toca sacarte una... ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy practicando cómo matar a alguien con una almohada Vete aquí, tengo que sacarte la foto Esto es para el perfil de asesinos, así que ponte ¿Así estoy bien? No, más imponente ¿Qué tal así? Que dé más miedo ¿Y así? ¿Otra? ¿Qué tal esta? Perfecto Muy bien, ahora subimos tu perfil a killersnetwork.com y ahí está ¿Eh? Guau, quedó espectacular, me encanta Sí, ahora tenemos que crear tu currículum ¿Ya has matado a alguien? Ah, creo que no, pero mi abuelo hablaba con Chávez ¿En serio? Mi tatarabuelo mató a Abraham Lincoln Qué interesante, lo anotaré en mi libreta de las cosas que me chupan un huevo Oye, pollo, ¿te estás pasando? Ah, perdón Le cagué en el hombro a Putin una vez, tal vez eso sirva Ah, esa es buena Ah, no, mejor no anotemos eso, esta página es de rusos Listo Ah, ya tienes tu primer trabajo, secuestrar a alguien Sí, a secuestrar, clase número 3 Síganme para la clase 3 Muy bien, esta es la clase para asesinos número 3 ¿Qué vamos a aprender hoy? Vas a aprender a torturar a las personas para sacarles información importante Muy bien, hazle una pregunta ¿Dónde están los niños? Tienes que sacarle la cinta de la boca para que te hable, ¿eh? Pájaro idiota Ay, sí, qué idiota, tienes razón ¿Dónde están los niños? No sé de qué niños hablas, imbécil Se acabó Oye, oye, ¿qué estás haciendo? Voy a torturarlo Mejor vuelve con los golpes, ¿sí? Ay, está bien ¿Dónde están los niños? Oye, oye, ya, ya, eso está suficiente Ah, sangre, sangre No tiene pulso, lo mataste Es una clase de asesinos, ¿no? Tengo que matarlo Se lo es el punto, gotito Oye, ¿qué tienes ahí? Es un reloj para rebobinar las estupideces que hiciste Te daré uno cuando te recibas de la clase Oye, no hagas eso Oye Muere Muere No, ya basta Los niños están en el sótano de la casa de mi tía Por favor, ya basta Muy bien, empezaremos con la clase de asesinos número 4 Franco Tiradores Oh, sí Siempre quise matar gente con Franco Tiradores La misión es que matemos al alcalde de la ciudad Oye, ¿por qué esta arma tiene mira? Es un revólver Porque es un prototipo de arma nuevo Te lo daré cuando te gradúes, ¿eh? Ahora apunta Muy bien, ¿a quién le disparo? A ese policía No le dispares al policía, imbécil ¿Qué tal si le disparo a las monjas? Se ven muy sospechosas No, a las monjas no Bueno, a veces son malas porque tienen armas Pero ahí estás, no Ahí está el niño Oye, niño, muévete de ahí Tengo que dispararle a tu padre No seas estúpido No, apunta bien No seas estúpido Me estoy poniendo nervioso Muévete, niño Maldita sea Maldita sea, mató al niño Ay, perdón Se me escapó la bala Vámonos de aquí antes de que Hola, Capitán Plata Qué sorpresa Me avisaron que alguien mató al hijo del alcalde Yo no fui Fue ese maldito pollo, lo juro Nos vemos Maldita sea, mató al hijo del alcalde Maldita sea, mató al hijo del alcalde